Hoy tengo una receta exquisita, pero lo que es mejor aún, tengo una invitada muy particular. ¡Hola Emma! Hoy día vamos a cocinar una rica... Sopa. Una rica sopa de... Pepi... No. Con li... No. Y con cebollín y un poquito de menta. La Emma por mientras va a exprimir el jugo de dos limones. ¡Vale! Ahí y los vas a poner. Yo por mientras voy a pelar los pepinos. Vamos cortando el pepino y lo vamos echando directo a la juguera o un procesador. Agregamos las hojitas de menta. Vamos con la parte verde del cebollín. Pimienta fresca. Un poquito de ajo en polvo. Sal. Jugo de... Limón. Y por último, yogur natural. El rosado es el color preferido de la Emma. ¡Qué rico! Sopa de pepino. ¡Qué ricura! Decoramos con un poquito de pepino. Un poquito de ajo en polvo. 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 Gracias.